Yo soy Daniel Quiroga, soy el director general del Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, cumple el martes que viene 13 años de edad. Este hospital es un hospital distinto, este es un hospital escuela y este es un hospital universitario. El hospital tiene funciones que son sustantivas, son esenciales. La principal es la asistencial, que es la esencia de un hospital, pero un hospital universitario no puede quedarse en eso. La segunda función es la vinculación con la comunidad, que esa es la función sustantiva de la universidad. Y a eso hay que sumar siempre la investigación, porque la universidad debe generar el conocimiento. El hospital, desde hace casi cinco años que estoy, estuvo en etapas muy duras con el gobierno nacional anterior. El hospital no tiene presupuesto propio, sin fondos específicos, con el esfuerzo del rectorado. Pasó por una paritaria muy larga, muy trabajosa de los sectores docentes y no docentes. Y más de 200 personas que no tenían ninguna estabilidad, pasaron a formar parte del convenio colectivo de trabajo docente y no docente. Y llevar a salir adelante con el convenio con algunas obras sociales, con relaciones y con atención de los consultorios. Y afortunadamente se ha concretado en estos meses y que nos va a permitir para el año 2021 contar con un presupuesto propio para gastos de funcionamiento. Cuando en marzo el rector decidió, junto con el ganador de la provincia, que este hospital joven, nuevo, fuera un hospital nuevo prácticamente para ser el hospital COVID de referencia de la provincia, el desafío fue hacia adentro. La gente del hospital dijo que sí, dijo que ellos estaban dispuestos porque la premisa era salvar vidas. Y así, casi simultáneamente con todo el resto del país, el hospital empezó a recibir pacientes COVID positivos. Creció en muchos aspectos. El hospital en la universidad tenía una riqueza que era un área de biología molecular. Que sirvió para que las muestras dejaran de enviarse al Malbran y nosotros acá en el hospital pudiéramos procesar la muestra y en un tiempo real de menos de 24 horas entregarlas a la gente. El hospital tuvo que duplicar la terapia, tuvo que duplicar el internado, tuvo que duplicar el área de recepción, tuvo que hacer una guardia de 24 horas. Por supuesto que ayudados y con refuerzos del Ministerio de Salud de la provincia. Pero la fortaleza y la esencia del hospital es la gente del hospital. La atención es continua 24 horas, los turnos son de 8 horas. Yo soy de Córdoba, yo he venido como uno de los profesores fundadores de la carrera de medicina, soy pediatra, amo el hospital de clínicas. Yo en este hospital de clínicas veo algo que no he visto en muchos lugares que he recorrido, porque he sido director y he ocupado funciones en otros lugares. Acá la gente de este hospital tiene mística, tiene la camiseta puesta. Podría haber dicho me limito a lo mío, me limito a mi horario, me limito a mi actividad, pero no. No todos, algunos son los que activamente están tomando el desafío. Acá han pasado ya más de 400 personas. Fíjense la calidad de la atención que no ha vuelto nadie, no se ha reinternado nadie. El hospital está contento, está orgulloso de haber cumplido para La Rioja y para las personas de La Rioja un rol que siempre estuvimos pidiendo, un lugar que siempre reclamamos y demostrando que somos capaces de cumplir.